Entrega Gerardo Gaudiano Apoyos a Niños de Jardín Rosario Castellanos Villahermosa, Tabasco, a 6 de octubre del 2016 Por la mañana, a la hora de entrada de los pequeños, el primer regidor de centro acudió al Jardín de Niños Rosario Castellanos, de la colonia Indeco, donde apoyó para la operación e instalación de nuevo cableado en las instalaciones educativas, además de que se comprometió a rehabilitar los sanitarios de manera inmediata, saberá la situación jurídica de un terreno, y para el próximo año se hará un proyecto para la ampliación del techado. La directora del Jardín de Niños, Ana Isabel de Lauserino, a nombre de los padres de familia y alumnos, agradeció por el apoyo recibido por parte del ayuntamiento, el cual fue un compromiso que el alcalde hizo con ella, cuando ésta fue verlo hasta una gira de trabajo por la ranchería El Espino. Cuando el filtro entre la autoridad y la gente es de manera directa, se pueden resolver muchas cosas, pero cuando el presidente municipal está aislado y no sale de la oficina, no van a caminar bien las cosas, lo más importante es que la gente se me acerque, escucharlos y en la medida de las posibilidades dan respuesta a las solicitudes, indicó el edil. Mínimo vamos a tener una audiencia por semana y voy a seguir reafirmando mi compromiso con la gente más necesitada del municipio, eso implica que llegue a las comunidades más alejadas, más apartadas, para constatar las necesidades, para dar instrucciones, para que se resuelvan las gestiones, no es nada más que yo gestione, darle seguimiento a todas las reuniones. Por eso tengo reuniones de evaluación cada semana con el gabinete social, con el gabinete de infraestructura, con el gabinete económico y una vez por semana me reúno también con los delegados, le doy audiencia a los delegados. Esta semana estuve con 25 delegados, cada semana atiendo entre 25 y 50 delegados, de modo que cada mes y medio vuelvo a estar en contacto con los mismos delegados.